Bueno, Tilio, momento complicado de la lechería y una de las primeras acciones es mostrar a través de un panfleto, entregar leche, un poco de lo que se hace en el tambo y de lo que se está perdiendo. Así es, otro momento complicado de la lechería y ya van varios. La lechería venía mal desde hace tres años, agravándose día a día y ahora obviamente ya llegó a un punto donde diríamos que estamos al borde del precipicio y algunos ya lamentablemente volando por el precipicio. La situación es gravísima, nos están pagando 265, 270 pesos al litro, el consumidor sabe cuánto lo paga en la góndola, evidentemente mucho más que eso. Es decir que la plata está en la cadena, no hace falta que suba el precio al consumidor, es mentira, si subiera el precio al productor no tendría por qué subir al consumidor, al contrario, yo creo que todavía hasta podría bajar el precio al consumidor aún subiéndole al productor. Y esto es porque los grandes supermercados están quedando con una porción de la torta que no les corresponde, aprovechando una situación de sobreoferta y esto se debe corregir urgentemente. La corrección, me parece que el gobierno ha tomado los primeros pasos para intentarlo, pero me parece que deben ser más rápidos. Y además, la semana pasada, el hecho de que los supermercados hayan dejado plantado al ministro de la agroindustria, Bursaile, que los convocó para tener una conversación sobre este tema, es toda una señal, y es una señal grave. Y por lo tanto, me parece que ante esa señal grave hay que tomar medidas contundentes. Esto no nos lo va a arreglar la oferta y la demanda, cuando se termine de arreglar, para cuando la oferta y la demanda estén equilibradas, van a haber desaparecido la mitad de los tambos de la Argentina. Y eso es lo que hay que evitar. ¿Únicamente los supermercadistas están causando este importante deterioro en el bolsillo del productor o también están las industrias lácteas? Yo creo que básicamente son hoy los supermercadistas. Las industrias lácteas creo que son también en alguna medida corresponsables de que esto pase. Y lo digo porque yo creo que si las 5 industrias más grandes de la Argentina se juntan, se ponen de acuerdo y hacen un planteo serio a los supermercados, también es una vía de solución. Lo que pasa es que no lo hacen porque la forma más fácil de ajustar es bajándole el precio al productor, y así lo han hecho. De otra manera, tienen que pelearse con sus compradores más importantes, que como están muy concentrados, tienen mucha fuerza. Pero mucha más fuerza tienen las 5 industrias más grandes de la Argentina. Creo que les falta coraje a las industrias, y entonces no sé si son culpables de lo que pasa, pero sí digamos que son responsables por omisión. Esto tiene solución en la medida que todos nos sintamos industria y producción, que estamos en el mismo barco. La industria va a tener un problema muy grave próximamente, porque no va a tener suficiente cantidad de leche para elaborar, y esto les va a llevar a que le aumenten los costos. Cuando le aumenten los costos, entonces después van a tener que trasladárselo a los supermercados, y eso se va a trasladar al consumidor. No tenemos que llegar a eso, repito, hoy con estos precios, perfectamente el consumidor tendría que seguir pagando lo mismo o menos, y el productor tendría que estar cobrando mínimo 4 pesos con 20, que es el costo que cualquiera lo puede analizar, y menos de eso estamos perdiendo plata. Con 4,20 estaríamos en la línea de flotación, ni siquiera hablar de poder invertir, es no perder plata. Piensen ustedes que la gente, los maestros, los sindicatos, están peleando y han peleado, y es razonable la paritaria para tener el 30, 32% por encima de lo que cobraban el año pasado, aduciendo de que hay una inflación que si no les va a deteriorar el ingreso. Bueno, los tamberos nos conformaríamos con que nos paguen los que nos pagaban el año pasado, porque nos han bajado un 26% el precio, o el 30%, depende del caso, en algunos casos hace más. Así que estamos en una situación, como se imaginarán, muy complicada. El tambo es una actividad que da trabajo, y que no solo genera trabajo en el interior, sino que además hace que la gente se quede en el interior, se radique en los pueblos del interior, y que el dinero que se genera en todo este negocio, quede en las localidades del interior. Esto no ocurre con otros sectores del agro. Por eso es que es tan importante defenderlo, es tan importante recuperarlo. Este, jamás. Todos tus otros animales, podés venderlos por internet. ¡Gracias! Venta de cero kilómetros y usados. Taum cuenta con toda la línea de repuestos que su vehículo necesita. El sector de service y taller mecánico está equipado con la última tecnología. Taum, concesionario oficial Chevrolet Suzuki, Conectora Norte y Marsorati. Toda la información que usted necesita para realizar su mejor negocio, encuéntrela en www.entresurcosycorrales.com La más completa y actualizada cartelera de remates, ferias y de cabañas. Resultados de remates al instante, con información precisa y confiable. Máximos, mínimos y promedios por categorías. Fotos y videos de los protagonistas. Además, encuéntre los promedios por día, mes y de toda la campaña de todos los remates, ferias y de cabañas. Con cobertura de un equipo comprometido. No busque más. Todos los datos que usted necesita están en www.entresurcosycorrales.com Atilio, para alguien que ha estado a través de la política en el gobierno de Tandil, ¿cuál sería, a tu criterio, la primera medida que tendría que tomar ya el gobierno nacional en busca de solventar este déficit que tiene el productor lechero? Yo creo que hay que declarar urgente la situación de emergencia o desastre de la actividad lechera y posiblemente habrá que declararlo en otras actividades también que tienen problemas similares como la manzana, la pera. Esto, por supuesto, va a llevar un tiempo más prolongado porque tiene que ser aprobado por el Congreso. Lo otro, y creo que esa va en línea con lo que decía primero, es plantear seriamente a los supermercados una limitación en el porcentaje que pueden facturar sobre el valor que les baja la industria. Es decir, si la industria les está cobrando 80 pesos, bueno, ellos no deberían remarcar, por decir algo, el kilo de un queso, no tendrían que poder remarcar con más de un 30%. Esta es una limitación razonable, sus costos estarían perfectamente cubiertos y tenían una ganancia formidable igual. Hoy, y esto lo puede comprobar cualquiera, un queso que sale de fábrica 90 pesos con impuesto incluido en el mercado, en los grandes mercados, sobre todo de Buenos Aires, llega a 230, 240, 250. Están remarcando con más del 100%, del 200%, no hay límite. Las mismas cadenas de supermercados que en sus países de orígenes no tienen permitido hacerlo, lo hacen en la Argentina. Creo que en ese sentido el gobierno anterior no lo hizo, a pesar de tener un personaje como Guillermo Moreno, que lamentablemente todo lo que hizo, lo hizo mal. En vez de haberlo aplicado con toda la fuerza que él decía que tenía y todo eso, lo podría haber hecho y no lo hizo. Bueno, creo que este gobierno, con la ventaja que tiene de que tiene un apoyo importante hoy en las encuestas, creo que tendría que tomar una actitud de ese tipo. Y con esto demostraría que en algunos casos el Estado tiene que intervenir, positivamente. No como hacía Moreno, que intervenía al revés de lo que correspondía y así nos destruyó, destruyó la lechería, porque la razón por la cual estamos hoy así, entre otras, es por las intervenciones de Moreno. Lo mismo pasó con el trigo, con el maíz, con la carne, bueno, todos sabemos lo que pasó. Pero cuando el Estado interviene de manera proactiva, como lo hacen en muchos lugares del mundo, hay soluciones. Si el Estado hubiera intervenido proactivamente, hubiera hecho un fondo anticíclico. El productor lechero argentino, según algunos estudios, dejó de cobrar respecto de lo que potencialmente podía cobrar en los últimos 10 años, 7.000 millones de dólares. Es decir, pongámosle que de eso se hubieran usado el 20% como fondo anticíclico, hoy tendría, no, el 20% serían 1.400 millones de dólares que el Estado Nacional tendría para apoyar a los productores tamperos. No estamos hablando de recibir subsidios ni nada, estamos hablando de recibir lo que nos sacaron en un momento, el que retuvo el Estado Nacional. El Estado Nacional trasciende los gobiernos. Hoy está el gobierno de Cambiemos, antes estuvo el gobierno kirchnerista, pero el Estado es siempre el mismo y el Estado Nacional se apropió de una parte importante de la tajada de los lecheros, como se apropió de otras economías también. Bueno, en este momento una forma de devolverlo. Creo en lo personal que el Estado, vos me preguntabas cuáles son las soluciones, yo creo que inmediatamente debería dar esta recomposición de valor de precio al productor, teniendo en cuenta lo que retuvo como Estado anteriormente, aunque no haya sido responsabilidad de este gobierno, hasta tanto se normalice la situación con los supermercados. Que nuevamente digo, hoy se están apropiando de un porcentaje de la torta que no es lógica en ningún lugar del mundo. Y agradecemos mucho como siempre. No, al contrario. Muy bien, continuamos con más Entre Surcos y Corales. Vamos a seguir ahora escuchando la palabra de más protagonistas, pero dejamos por un ratito de lado la palabra de los tamberos y vamos a ver la presentación de la cartelera de remates para el día de hoy. Vamos con los remates para el día de hoy. Les recuerdo, hoy es la última jornada de negocios para esta semana debido a los feriados de Semana Santa. Como les decíamos al comienzo, hoy en Bransen, Javor y Lorda con 5.500 animales. También hoy remate en Chascomús. Remate televisado de La Pampa Húmeda con Colombo y Magliano con 11.500 animales. Remate televisado y también algo que se rematará en la feria allí de Chascomús. También en Rauch. Remate de Urcada, El Velo y compañía a partir de las 11 de la mañana con 5.000 vacunos. En Alcorta, Aire Vásquez, en Armstrong, Fiorito y Sebastián, Inbobril, la ganadera El Pronunciamiento. En Caliofú, Cereales, Quemú. En Colonia Rosa, Pepa, Núbel y Ferrero. En General Ramírez, la ganadera de General Ramírez. En Hassengham, consignataria Hassengham. En San Luis, ganadera del Sur. Le reitero los remates más destacados para el día de hoy. En Bransen, Javor y Lorda con 5.500. En Chascomús, Colombo y Magliano con 11.500 vacunos. Y en Rauch, Urcada, El Velo y compañía desde las 11 de la mañana con 5.000 vacunos. Estos son los remates para el día de hoy con este cierre comercial. Clase, calidad. En remate feria, remates por televisión e internet, mercados de concentración y ventas directas. Cámara Argentina de consignatarios de ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Muy bien, continuamos con más Entre Surcos y Corrales. Ahora vamos a seguir escuchando la palabra de los tamberos que realizaron esta protesta aquí en la ciudad de Tandil. En este caso vamos a escuchar la palabra de Claudio Orsinger. Un dirigente y concejal, además, muy reconocido aquí en la ciudad de Tandil. Escuchamos la palabra de Claudio y pegadito una tanda comercial. Bueno Claudio, momento de manifestación del sector tambero, del sector lechero, con una situación sumamente crítica. Bueno, sí, otra vez, lamentablemente, Mauricio, vos has sido testigo y has cubierto varias veces esto que es cíclico, ¿no? Que el precio de la materia prima no pasa solamente con la leche. Vos sabés muy bien que muchas de las producciones regionales vemos permanentemente que pasa con la fruta, que pasa con otras producciones que lamentablemente entre lo que paga el consumidor y lo que recibe el productor hay una brecha muy grande y en este momento, en el caso de la leche, la materia prima, se ha tornado en una ecuación insostenible porque no hay rentabilidad para el tambero. Cobramos 2 pesos con 60 por litro de leche en tranquera de tambo por esa misma leche que después en la góndola, en el supermercado, el consumidor paga 15 o 16 o 17 pesos. Y hablamos de leche fluida, no hablamos de queso, de crema, de postres, de helados, de dulce de leche. Así que es una situación que no da para más, Mauricio, lamentablemente ya ha habido varios productores que han mandado sus vacas a remate, a mercado, a frigorífico. Las cuentas se siguen agrandando porque no alcanza el cheque que recibimos mensualmente para cubrir los compromisos, el alimento balanceado, la fertilización. Estamos en un momento en el que hay que hacer reservas. Bueno, lamentablemente es una situación crítica, límite, y esta manifestación, esta movilización acá en la ruta, en la vía pública, es para que la gente tome conciencia de esta situación y veamos si entre todos podemos hacer algo para cambiar el destino. Emergencia agropecuaria por parte del gobierno, intervención del mercado, algo que por ahí hizo Moreno de manera errática, ¿necesitamos en este momento? Mira, yo creo que la intervención del gobierno más acertada va a ser cuando logren sentar en la mesa de discusión a las cadenas comerciales. O sea, acá lo que necesitamos es lo que pasó la semana pasada, que el ministro de Agroindustria, Ricardo Burjai, le convocó a los principales representantes de las cadenas de hiper y supermercados y no se presentaron. Bueno, que vayan, que se sienten y que se haga un estudio, el estudio está hecho inclusive para ver cuál es la participación de cada eslabón, porque usted paga 16 pesos, bueno, con cuánto se queda el super o el hipermercado, que no le agrega nada de valor, solamente pone el frío de la heladera, con cuánto se queda la industria transformadora y dónde están, o sea, qué porcentaje corresponde a los 2 pesos con 60, que es lo que cobramos los productores. Bueno, lamentablemente, como te decía, esa es una ecuación que no se puede sostener a lo largo del tiempo, porque lo primero que pasa es que se corta la cadena de pago, los tamberos no pueden cumplir con el proveedor de balanceado, el de insumo para la higiene en el tambo, la electricidad, los sueldos, y después está todo lo que es el empleo indirecto. Vos sabés muy bien, los que venden insumos, como por ejemplo pastura, fertilizante, agroquímico, los que asisten a los tambos, herrería, bueno, hay un montón de trabajo que se hace en una comunidad alrededor de la producción lechera. Así que el gobierno tiene un rol en esto, por ahora ha entregado compensaciones, que entendemos que las van a continuar, están subsidiando tasa de crédito para que podamos tomar algún crédito en los bancos oficiales, para poder cumplir con los proveedores, y lo más importante de todo, que yo te decía, que es que puedan sentar a la cadena comercial, para ver si se puede distribuir de una manera más equitativa a lo largo de los eslabones de la cadena. A medida que pasan los días, me parece que un tambo más se cierra. ¿Las medidas tienen que venir rápido? Urgente, urgente. Las medidas tienen que ser ya mismo, porque Mauricio, anunciaron la compra del sobrestock de leche en polvo en los próximos días, estarían sobrando entre 20 y 30 mil toneladas de leche en polvo, y el gobierno se comprometió a comprar ese sobrestock para después utilizarlo. Obviamente el gobierno tiene muchos planes en los que tiene que proveer además leche, así que con eso puede descomprimir un poco el mercado interno. Pero no es la única solución, siempre es un paliativo. Acá lo que necesitamos es una recomposición del precio, que el tambero rápidamente cobre lo más cerca a 4 pesos por litro. Estamos en 2,60. Vos fijate que hay que reponerle un peso con 40 para que tengamos una rentabilidad mínima, o por lo menos que podamos cubrir los costos. Si no conseguimos eso, como vos decís, vamos a tener la lamentable noticia de que se van a seguir cerrando tambos, se van a perder fuentes laborales, y bueno, yo no sé en qué momento vamos a llegar al equilibrio entre lo que producimos como país y lo que consumimos como país. No vamos a estar muy lejos. Gracias Claudio, como siempre. Gracias a ustedes por la cobertura. Alfredo S. Mondino le recuerda que los primeros viernes de cada mes remata en la localidad de Villa Huidobro, Cordos e Invernada. Los segundos viernes en Buena Esperanza, San Luis, Haciendas Generales. Y los cuartos viernes en Del Campillo, Haciendas Gordas. Informes al 03583-4991-44. En Huincarrenco, 02336-4407-38. Alfredo S. Mondino, desde 1982, generando confianza. Este, jamás. Todos tus otros animales, podés venderlos por internet. ¡Vené! Gualas hermanos, miércoles 30 de marzo en azul, 3.000 vacunos. Entrando, 250 vacas angus nuevas de 3 años con garantía de preñez excepcionales. 100 vacas angus nuevas trazadas, parición julio-agosto de Don Gino. 45 vacas angus de la favorita muy buena. 30 vacas angus trazadas de las nazarenas agropecuarias muy buenas. 300 terneros y terneras marca líquida de los troncos del sur con 30, 60 y 90 días de plazo. 200 terneras jerefo y caretas trazadas muy buenas de los cerritos. Informes 02281-43-1758. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo. Porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde BancoGalicia.com barra agro. BancoGalicia, siempre junto al campo. Muy bien, continuamos con más Entre Surcos y Corrales. Les recuerdo que la palabra, todas estas notas que estamos compartiendo con ustedes, ustedes las pueden encontrar en nuestro sitio web www.entresurcosycorrales.com. Allí podrá, como les decía, encontrar la palabra, por si por ahí se perdió alguna o la agarró en pesada, podrá volver a escucharlas allí en nuestro sitio web. Ahora vamos a escuchar la palabra de Matías Meli, concejal, además productor lechero de aquí de la ciudad de Tandil, reconocido productor lechero, una tanda comercial. Y a la vuelta la palabra de Fernando Bonniuforgue, también otro de los productores que se hizo presente allí en la protesta de los tamberos. Matías, una protesta de un sector muy castigado en la producción agropecuaria, me parece hoy aquí en Tandil y en varios lugares. Sí, la verdad que sí. Bueno, la semana pasada se decidió hacer un día de protesta o de concientización hacia la gente. Y bueno, se está haciendo en distintas cuencas lecheras del país en el mismo momento. Así que, bueno, esperemos que vos fijate acá, la verdad que tiene una repercusión importantísima la cantidad de gente que ha venido. Y bueno, se están entregando sachés de leche y se están entregando algunas notas informando la situación de por qué el día de este de protesta. Una de las primeras medidas, ¿necesita urgente medidas a partir del gobierno nacional? Gobierno que al parecer está actuando de otra manera como actuó en la anterior. Sí, se está dialogando, se está hablando, pero bueno, no alcanza, las medidas no llegan. Acercaron unos subsidios en el mes de enero, enero y febrero, que correspondían a noviembre, octubre y noviembre, que habían prometido de 40 centavos, pero bueno, la verdad que eso no alcanza, eso igual ya se cortó. Hoy en día el productor está cobrando 2,60, cuando un saché en cualquier lado en el mercado está de 15 pesos para arriba, 15, 16, 18, hasta 20 pesos, y al productor le están pagando 2,60. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se comparta el porcentaje entre el productor, la industria y el supermercado. La idea es que compartir un 33% del producto final. O sea que estarían pidiendo 4,50, 4,80 el litro de leche a la salida del tambo. Exacto, ese es el precio que nosotros estamos solicitando, que en realidad son los costos que estamos manejando hoy en día. Matías, de ahora, este es un primer movimiento, ¿cuál es el otro paso? Vemos, vemos a la noche, mañana a la mañana, se van a estar reuniendo todas las cuencas y ver cómo avanza la protesta o las negociaciones. Te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes. ¿Estás por comprar o vender? La Consignataria Líder, en remates por internet. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde BancoGalicia.com barra agro. BancoGalicia, siempre junto al campo. Campos y Ganados, Sociedad Anónima, desde 1936, con los clásicos de Liniere. Martes, Finlot, lunes y viernes, Hacienda General, remates por pantalla, gordo de exportación, Finlot, Invernada y Cría. No olvide, estamos filmando. Campos y Ganados, Sociedad Anónima. www.camposyganados.com 011-4687-0012 Uno de los primeros pasos para hacer entender a la población de lo que están perdiendo los productores lecheros hace un buen tiempo. Sí, seguro, seguro. Es un primer paso este para, como dijiste vos, para que la gente entienda de nuestra problemática y tratar de que esta protesta se nacionalice. Empezamos en la reunión del día 12 y, bueno, se logró que Trenquelauken, Bransen, Villamaría y Rafaela, al mismo momento, estén manifestándose. Sí, que, bueno, la verdad que nos pone contentos y, bueno, la realidad es que estamos cobrando 2,60 litros de leche, 2,60, 2,70, con un costo de 4,15 según un estudio del INTA, un costo oficial de 4,15. Esa es nuestra realidad. La primera medida tiene que venir del gobierno. El gobierno debería, sí, el gobierno tiene herramientas como declarar la emergencia, digamos, en el sector lechero. Hay muchos productores muy complicados y, digamos, en la parte impositiva. Además, mejorar los créditos que se anunciaron, que eran solamente a 12 meses, con tasas altas y con amortización mensual. Y, además, consideramos que debería intervenir en la cadena. Hoy el consumidor está más perjudicado que nosotros porque está pagando el litro de leche entre 15, 16, 18 pesos. Y nosotros, como te dije antes, estamos cobrando 2,60. Eso sí, el gobierno, digamos, puede intervenir en la cadena y darnos una mano con eso, sí. Perdi, sabemos que se les está dando menos de comer a las vacas, que las mismas van a tener problemas de celo para ser preñadas y que, por ende, vamos a tener menos producción de leche, medidas urgentes, si no nos sirven de nada. Sí, claramente. Cuando asumió Macri, que anunció el paquete de medidas para el campo, él dijo claramente que el campo, la Argentina tenía que ser el supermercado del mundo. Cosa que compartimos todos. Nosotros, como sector lechero, pensamos igual, digamos, y en un supermercado tiene que haber góndola de lácteos. Eso es así. Y lamentablemente, con estos costos, hoy no podemos, dentro de muy poco, vamos a Gatas poder abastecer el mercado interno, porque el saldo exportable de Argentina siempre fue poco. Y con estos costos, la producción nuestra viene cayendo y realmente vamos a poder abastecer a Gatas el mercado interno. O sea que va a ser un supermercado sin góndola de lácteos. Esa es la realidad. Bueno, esperemos que de una vez por todas se tomen las medidas necesarias, que sabemos que no toda la culpa es de los gobiernos, pero las medidas tienen que venir de ellos. Sí, seguro, seguro. Yo creo que en realidad es una situación complicada. La verdad, siempre es muy sensible el tema de los lácteos. Yo, vos me has invitado otra vez al programa, siempre lo hemos hablado. Es algo muy sensible. Hay una problemática mundial que es cierta, digamos, de una caída de precios de los commodities. El commodity de la leche en polvo no es como el resto de los commodities porque tiene vencimiento. Pero la verdad que esta coyuntura es muy complicada. Y te quiero agradecer a ustedes que siempre, siempre nos apoyan a los productores lecheros, bueno, a toda la producción, pero a los productores lecheros en particular, porque siempre están acompañando y difundiendo nuestra problemática. Bueno, muy bien, le estamos poniendo punto final a esta entrega de Entre Surcos y Corrales. Esperemos que la hayan pasado bien, que la información les haya servido. Lo recuerdo hoy los remates donde el equipo va a tener cobertura. Jauri y Lorda en Bransen con 5.500 animales. También vamos a estar en Chascomús con el remate de Colombo y Magliano, remate televisado y físico allí en la feria con 11.500 animales. Y también vamos a estar en Rauch con el remate de Urcá de Albel y compañía con 5.000 vacunos a partir de las 11 de la mañana. Le recordamos que, bueno, hoy va a ser el último programa. Hasta el próximo lunes, debido a los feriados de Semana Santa, que la pasen en familia, aprovechen a descansar, aprovechen a la familia, aprovechen a pasear, a descansar y nos encontramos el próximo lunes. ¡Gracias!